El día 3 de mayo se celebra a los apóstoles Felipe y Santiago el Menor, pero en México, por la fiesta de la Santa Cruz, se traslada su fiesta al día siguiente. Felipe nació en Betsaida, Galilea. El día de la multiplicación de los panes, antes de hacer el milagro, Jesús le preguntó, ¿cómo podremos conseguir pan para tanta gente? En la última cena, este fue el apóstol que le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió, Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. El día de Pentecostés, Felipe recibió junto con los otros apóstoles y la Virgen María al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. La tradición dice que después de Pentecostés fue a evangelizar en el Asia Menor, cerca del Mar Negro, y ahí hizo grandes milagros como resucitar a un muerto. Por predicar y defender su fe, fue martirizado y murió crucificado. Por su parte, el apóstol Santiago el Menor es llamado así para diferenciarlo del apóstol Santiago el Mayor. Santiago el Menor era de Caná de Galilea. Su padre se llamaba Alfeo y era familiar de nuestro Señor. Es llamado en la Biblia el hermano de Jesús, porque en la Biblia se le llama hermanos a los que provienen de un mismo abuelo, primos, tíos y sobrinos. Fue el primer obispo de Jerusalén y escribió la epístola de Santiago en la que habla de la unción de los enfermos. Murió asesinado por los perseguidores de los cristianos que lo lanzaron a un precipicio.